Y lo pone a correr a Brian y viene Fernández y del otro lado Rivero, va Fernández, pasó Fernández, un golazo, va Fernández, está por el arquero, llega Fattori y está, Fattori, penal, penal para Ferro, no dudó el árbitro, penal para Ferro después de la muy buena jugada de Brian Fernández, apareció Fattori, según el árbitro pegó en la mano de Gastón González. Toda tuya, Rousseau. Sí, señor, por eso era uno de los mediocampistas que retrocedía desesperadamente porque intentaba, a ver, pegan la pierna, después pegan la mano, pero evidentemente hizo un movimiento, no hay protesta de González. Se tira para obstruir ese remate y fijate vos, lo dejaste mano a mano a Brian Fernández con toda su capacidad, caño a paz y después termina como vimos la jugada. Y va a ser justamente el número 10 en hacerse cargo del penal, Brian Fernández fue amonestado el número 8 del gallo, Gastón González. Le va a pegar Fernández, 28 minutos, cara a cara con Mancilla. En el oeste del gran Buenos Aires no quieren ni mirar, los cuernitos frente al televisor, se ilusionan los hinchas de Ferro. Le va a pegar Fernández para romper el cero. ¡Habla su nino! Para que nadie invada. Va a ir Brian. Va a ir el 10. ¡Va! ¡Fernández! ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Gol de Ferro a los 28 minutos de este primer tiempo lo firma Brian Fernández, Ferro 1, Moron 0. Muy buena ejecución de Brian Fernández. Toda la experiencia, el recorrido, sin dudar, intuye el arquero Mancilla, pero nada puede hacer. Bajo paz, penal para el dueño de casa. No hay ninguna duda. Llega tarde a esa pelota, le ganó en velocidad. Tocó hacia adelante. Hubo tarjeta amarilla para paz. La falta fue clarísima, no dudó, muy cerca de la jugada su nino. En cuanto se produjo el toque, ahí pitó inmediatamente. Muy buena acción individual, ¿eh? Después vamos a... Mirá, no va Brian Fernández, ¿eh? Va Gaby Díaz. Sí, va Gaby Díaz y no hubo tarjeta amarilla para el hombre de Morón. Bueno, me parece que sí, ameritaba una tarjeta de amonestación para el zaguero del Deportivo Morón. Gaby Díaz y Mancilla, cara a cara. Apenas dos minutos de la etapa complementaria. La chance para Ferro de ampliar la diferencia. Va a ir Gaby Díaz. Los hinchas de Morón no quieren ni mirar, los cuernitos frente al televisor. Va Gaby Díaz, atapó Mancilla. Gaby Díaz, afuera, afuera. Extraordinario, sensacional. Agiganta su figura Mancilla para mantener en partido el gallito del este. Muy bien el arquero, como intuyó. La verdad, que nosotros tampoco desde acá arriba, pero deciden los jugadores. Y ahora viene Brian, va Fernández. Fernández por arriba, golazo. Gol. 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 Golazo. Teferró. Apareció el 10. La pelota siempre al 10. Que ocurrirá otro milagro. Apareció Fernández. Cara a cara con Mancilla definió Bárbaro por arriba. Y a los tres minutos de este segundo tiempo, Ferro 2. Moron 0 lo firma Brian Fernández. No podés otorgarle esa ventaja que le da el fondo del Deportivo Morón. Una definición exquisita. Desde un lugar bastante cenido, cerrado, y sin embargo pica la pelota. La salida desesperada de Mancilla. Muy bueno lo de Brian.